hola hola amigos de nippon canal audio como les va una vez más su amigo henry velasco les da la bienvenida a nuestra sección mejora tu sonido con henry hoy nos llegó una hermosa camioneta mixubishi oaklander 2017 a la cual a esta camioneta le vamos a mejorar el sonido notablemente con sólo cambiar los parlantes originales vamos a lograr una mejora notable en la calidad y en la sonoridad y cómo vamos a lograr eso pues teniendo en cuenta un parámetro muy importante y poco conocido y menos tomado en cuenta por muchos instaladores que es la sensibilidad la sensibilidad de estos componentes y parlantes by que es una marca británica es una de las más grandes fábricas de parlantes de calidad de sonido en este país nos da este parámetro de 94 db de sensibilidad y con esa misma potencia que está entregando la radio de fábrica vamos a poder lograr obtener un mejor sonido en calidad y en sonoridad gracias a este parámetro que es la sensibilidad ya que muchos toman en cuenta la potencia cuando es uno de los factores a los cuales no le debemos hacer mucho paso cuando no estamos hablando de instalación de un amplificador pues bien componentes by en la parte frontal es el 6 7 y los parlantes full rango para las puertas posteriores es el 6 b 7 de esta manera utilizando bases de montaje personalizado vamos a lograr un excelente resultado por lo que les invito a ustedes a ver este proceso de instalación y luego vayan por sus audífonos para apreciar la prueba de sonido y y Gracias por ver el video. 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 Y bien amigos, así suena ahora esta Mitsubishi Outlander 2017. La mejora es notable. Hemos logrado un excelente resultado con la misma radio, pero teniendo en cuenta un parámetro especial, que es la sensibilidad. Estos componentes y parlantes de VIEW. logran este excepcional resultado. Tú también puedes empezar a mejorar el sonido de tu vehículo. Si no los quieres amplificar, no hay problema. Estos componentes y parlantes trabajan perfectamente con tu radio original o con cualquier radio aftermarket. No hay ningún inconveniente en ese tema y sobre todo no alteramos en nada la estética original de tu vehículo. Ya lo sabes, puedes solicitarlo aquí, nos puedes visitar aquí en nuestro taller en Niponcar Audio, Avenida Tomás Marzano, 3730 Surjo. Horario de atención, lunes a sábados, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Si quieres agendar una cita, hazlo al WhatsApp del taller al 914-447-958 y si deseas tener una asesoría especializada con mi persona, lo puedes solicitar directamente a mi WhatsApp 992-775-471 y si eres del extranjero, agrégale el más 51 que también damos asesorías internacionales. Ya lo sabes, amigo, WhatsApp 992-775-471. A este mismo número te puedes contactar para la semana de instalaciones en Piura que empieza este lunes 12 de diciembre y finaliza viernes 16. Así que ya sabes, amigos de Piura, Chiclayo, Tumbes, Suyana, todos los lugares cercanos a Piura, Niponcar Audio va a estar en Piura, señores, desde 12 al 16 de diciembre. Aprovecha esta gran oportunidad que Niponcar Audio estará muy cerca a ti. Si quieres mejorar el sonido de tu vehículo, agenda una asesoría y línea especializada. Amigo WhatsApp 992-775-471. No olvides seguirnos en nuestras otras redes sociales como Instagram, TikTok, nuestra página de Facebook y por supuesto a nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Si te gusta nuestro canal, compártelo con tus amigos y sobre todo activa la campanita para que no te pierdas ningún video que estamos subiendo a diario. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Estamos en el último mes del año, diciembre. Ya se vienen las ofertas navideñas. Hay ofertas navideñas que cada día están saliendo. Así que estén atentos a estas ofertas especiales por Navidad. Gracias, señores. Y conmigo será hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con Henry.